Luego de que se reanudara el fútbol colombiano por la pandemia del COVID-19, el primer partido que se disputaría sería la final de la Superliga del año 2020, torneo que enfrentaba a Junior y América los dos campeones del 2019. Contra todo pronóstico, Junior remontaría la serie de visitante en el Pascual Guerrero. Horas después de la celebración, Teófilo Gutiérrez se encontraba en su finca realizando un live en su cuenta de Instagram, pero de un momento a otro fue invadido por hinchas escarlatas que lo empezaron a insultar y molestar. Esto hizo que Teófilo, muy a su estilo, le mandara un polémico mensaje a todos los hinchas americanos que lo estaban incomodando.